Bien, estamos aquí en el canal de Primero Mutante, estamos aquí en el stand de Hugo Calanicos, ahí está Rob Francesca. Hugo Calanicos acá, se está regalando el pelo ahí, acaba de llegar hace un momento. Y bueno, acá está todo su stand, aquí tenemos unos amigos presentes también que han venido, son artistas totales. Y vamos a hacer una entrevista acá a mi amigo Percy de Las Casas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás doctor Percy? Bien, bien, todo bien. ¿Qué tal la fe de hoy día? Está bueno, la verdad, me gusta que está en la calle y viene harta gente. Ahorita más bacán ha estado el pisco que nos hemos tomado ahorita. Eso es lo mejor de la feria hasta ahora. Acá estás con el amigo también Pugeta, ¿cuál es tu nombre? Diego Pulachet. Ah, te acuerdo que estábamos hablando antes. ¿Tú también haces poesía? Claro, de hecho. ¿Una poesía a qué estilo? Realista, que hable sobre la sociedad, lo que está pasando ahorita mismo. ¿Y qué está pasando ahorita mismo? Que parece ser que la gente no se ama. ¿Qué más? Que está separada en divisiones absurdas sobre ser peruano, o ser español, o ser chileno. Son huevas, son banderitas, banderitas. Banderitas de mierda. Si se acaba todo, se acabaría todo. Este súper pisco, mira, que lo tiene acá el hombre, está muy delicioso ese pisco. Ahí está Ro Francesca también, que dijo que ese pisco no lo va a tomar nunca más, dijo. Que es muy malo, dice. No, pero está muy bueno. Acá, el de Osejo, dijo que aprobó, ¿no? ¿Qué tal ese pisco? Está bueno. Está bueno. Él sabe porque ha viajado por todo el Perú y sabe lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, Percy, las casas. Ahorita, por favor, saca tu premario, por favor. Enseñalo a la gente del canal de Primero Mutante. A ver, es una mano verde. A ver, explícame, ¿por qué has puesto una mano verde en la portada? En realidad lo hizo un grafitero. Un grafitero, ibas a decir. Un grafitero. No, un grafitero chileno. Ya. ¿Y por qué le has puesto una mano? ¿Por qué? No, fue una propuesta de él y salió, ¿no? Y como que está ahí. Es una mano que tiene una boca, ¿verdad? Es el arte de él. Ya. Y bueno, la obra se llama si bemol. ¿Cómo? Si bemol, o sea. Como la nota musical. ¿Tú eres músico también, Percy? Claro, claro. ¿Qué tocas? ¿Qué instrumento? Bajo, guitarra, ba... ¿Tienes alguna banda? ¿Alguna banda? Porque ahorita estoy haciendo un tributo a Silverchair. Ya. Después estoy juntándome con una gente. Hace un tributo a Blayton Melon porque él es igualito a Shannon Home. Pero no te vayas a suicidar, nomás. Porque si no, no vamos a escuchar tu poesía. Bueno, aquí estamos viendo a Percy en las casas, ¿verdad? Percy, ¿desde cuándo escribes tu poesía? Bueno, este poemario lo escribí a los 27 años, por ahí, más o menos. O sea, ¿pero son textos que estaban perdidos o tiene un concepto eso? No, textos de la vida, ¿no? Textos de la vida, ¿sí? Que salieron, pues, ¿no? Simplemente. Ya. ¿Cuál? Como amo música y amo la música, la verdad. Sí, en antes que estaba leyendo parecían letras de canciones. ¿Cuáles son tus influencias, es este Percy? O sea, te hablo de la poesía de acá. Sí. ¿No quiere decirme tus influencias? Solamente habla del amor y de que las cosas son más sencillas, ¿me entiendes? O sea, de que no necesitamos de toda esta mentira para sobrevivir, la verdad. ¿Tú estás enamorado ahora? ¿Estás enamorado ahora o no? Ahorita no sé, la verdad. No sé, yo solamente vivo, nada más. O sea, ¿pero ese libro lo has escrito cuándo? ¿Cuántos años? Ahorita. O sea, el año pasado, hace unos meses. Ahorita sí, ahorita sí. ¿En qué editorial ha sido sacada este...? ¿Cuál es la editorial? Ah, Editorial La Caída. La Caída. Así es. ¿Y qué tal? ¿Y la recepción? ¿Cuántos tirajes tiene el libro? Ese libro se ha impreso con 300... ¿300 ejemplares? Ajá. Vamos a leer. Si bemol aborda la mecánica interna del ser humano, como animal vulnerable en su condición natural, a la de experimentar sensaciones y emociones reaccionadas al eterno. Pero, por favor, inspírate. Ahorita quiero que nos regales un poema de este libro, para compartirlo con la gente del canal de Primo Mutante, ya que estamos aquí en la primera feria del libro independiente. Este es un editorial independiente, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué más que eso? A ver, regálanos un poema de este libro. ¿De este libro, oiga? Sí, a ver, el que tú quieras, el que tú quieras. O sea, para empezar, creo que la cosa es vivir libres, ¿no? Poder hacer lo que queramos, todo eso, ¿no? Y la verdad es que la forma de pensar así de este planeta, de esta ciudad, de todas las sociedades, de este sistema, de todo. De este sistema decadente, ¿no? Sí. Ahorita estás en la droga Zuckerberg, la droga Facebook. ¿Cuál es la última droga que ha salido ahorita? Pocodril, creo. ¿Es que es un ácido, qué cosa es? Eso se te pudra el cuerpo, la verdad. Pero esos son de la web, son virales estúpidos. Inventa. No, no son de la web. No son de la web. ¿De dónde son esas? ¿Puede conseguir aquí en Lima eso? Yo qué sé, no importa. ¿Uva, se puede conseguir eso en Lima acá? Sí, seguramente que sí. ¿Y cuánto está esa guada? 30 soles. Él sabe, Hugo sabe, ah, Hugo sabe. Entonces, dino. Claro, claro. 30 soles. O sea, está barato, entonces está para el pueblo. Hasta yo puedo comprar eso. Pero, ¿qué cosa es un ácido, qué cosa es? No sé, la verdad, no sé. ¿Cómo el éxtasis? Escucha, escucha. Dino, ah, bueno, nada. Entonces, sí, la verdad es que... ¿Tú consumes drogadicto? Yo sí, la verdad es que sí. ¿Qué drogas has consumido en toda tu vida? Esto lo va a ver tu mamá. Trataba la... Sí, ¿de qué trata el libro? El libro trata... No, sino que... La forma de pensar de hoy en día está de cabeza, la verdad. Es así de simple, ¿no? ¿Qué está de cabeza? Pero, dénos un poema de libro, pues. ¿Yo? Por favor, acá para la gente del canal de Primo Mutante que quieren escuchar tu poesía, que nunca la han escuchado. Yo tampoco nunca la he escuchado y quiero escucharla. A ver, algo, lo que tú quieras. Ah, sí. Al azahar o lo que te guste. No la he leído tampoco. No se ha leído, todavía es inédito. Por eso te invito a los poetas de la Falta para que vengas a leer. El 16 de... ¿cómo se llama? De julio, para que leas tus poemas. Tus poemas que están en la vida, sí. ¿Qué paja? Eso es lo mejor, ¿no? No, no. No hay nada más. No hay nada más que eso. A ver, te leo uno acá. Ya, a ver. Oración del buen esclavo. Putrefacta vida esclava. Entre basura y escombro me encuentro. Que no comprende mi genio. Protegiendo basura ando. Sufriendo por nada. Las llamas en mí incendian mi alma. Oh, está bueno. ¿Otro más, por favor? Claro. ¿Estás tocando las maracas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es este... Para que te relaxes. Brujería, brujería, brujería. Está bien. Le has hecho macumba a Hugo. Le estás echando macumba a Hugo. Ya, a ver. Puta, a ver. No es necesario, ¿no? Estoy buscando. Búscalo, búscalo. Con calma, el vedito. Ya lo encontré, ya lo encontré. Está en número 7, ¿ya? Ya. Se llama... No, no se llama nada. Dice, está prohibido hablar de amor. Quizás en toda la tierra. Puedes morir por hablar de él. Puedes morir si dices que falta amor. Realmente puedes morir. Eso no es amor. Ese es el que me dicen antes. Oye, Percy. Estás invitado por los poetas del asfalto. Está muy bueno tu libro. Y bueno, esperemos que la gente lo consuma, lo piratee, lo fotocopie, se lo preste, se lo pase por los genitales, pero que al final haga algo, ¿verdad? Bueno, doctor, un gusto. Y los invitamos por los poetas del asfalto. Están invitados. Ya pasaron el casting, ya. El casting. Yo soy... ¿Cómo se llama el pelado, cabrón? Morán. Morán. De los poetas del asfalto. Ahí está Anipin. Ahí está Anipin. Le salió un cacho aquí. Bien.